Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a platicar de cuántas líneas de prepago hay en México. ¿Ustedes utilizan prepago o pospago? O sea, ¿ustedes pagan prepago? O sea, la recarga. ¿De más o menos de cuánto es su recarga? ¿Al mes? Al mes, ajá. ¿De 300? 300 pesos, exactamente. Bueno, el promedio del mexicano es de 90 pesos al mes la recarga. Pero, ¿cómo está dividido, digamos, el pastel y repartido el pastel con respecto a las compañías de telefonía? La mayoría, infinitamente, es prepago en México. O sea, el pospago es muy chiquito, digamos, las personas que tienen plan celular es solo un 18%. Hay alrededor de 100, un poquito más de 130 millones de líneas en toda la República Mexicana. Hay más líneas que habitantes. Y de esas 130 y tantos millones, 115 millones son de prepago. O sea, el 82% de las líneas en México son prepago. Con un promedio de 90 pesos al mes. Un poquito más, un poquito menos. ¿Cómo está repartido? 115 millones de líneas móviles prepago. 68 millones son telcel. 20 millones son Movistar. O sea, la brecha entre el primero y segundo lugar son casi 40 millones. 68 millones telcel. 20 millones Movistar. 16 millones AT&T. Y 10 millones las OMB. Freedom Pop, OxoCell, Virgin. Todas estas que les rentan la infraestructura, ya sea Telcel o se montan en Altan, redes, etc. Entonces, como pueden ver, la compañía preponderante, el que tiene los más, todos los clientes prácticamente, es Telcel con 68 millones. Y después, 20 millones Movistar. Después AT&T 16. Y 10 millones para las OMBs. Que son, hay un montón ahí de compañías. Entonces, bueno, pues ahí está más o menos estos datos interesantes que el despacho de telecomunicaciones aquí en México llamado de CIU nos tiene este análisis. Entonces, bueno, comenten ustedes que son prepago o postpago. Bueno, amigos, pues ya saben que en este canal hay mucha información con respecto a tecnología. Tenemos ahí por ahí el nuevo iPhone. Tenemos actualizaciones del iOS 17. Por ahí tenemos también algunas herramientas gratuitas de inteligencia artificial. Y a mí personalmente me pueden seguir en arroba japontón, japontón, ahí en todas las redes sociales. También ya están los canales de WhatsApp. Que hoy, no sé, ya lo tenía Telegram. Sí, ya lo sabemos. Pero, no sé, como que empiezas a generar contenido, ves que no hay tanta interacción y entonces lo dejas de pronto. Pero, y además es una comunicación unidireccional prácticamente. Simplemente nada más pueden poner reacciones. Entonces, no sé qué tan bueno sea como para personas como nosotros, ¿no? Igual para alguna compañía, alguna marca, algún personaje importante como Mark Zuckerberg o Elon Musk o así. Pues igual sí les funciona, pero no estoy tan seguro para nosotros los usuarios de a pie. Nos funciona en tanto el generar contenido para estos nuevos canales de WhatsApp. Igual sí consumirlos, ¿no? Algún artista que te guste, pues lo sigues por ahí. Pero el chiste es también empezar a poner diferentes cosas, ¿no? Para que no sea lo mismo. Sin embargo, siguen siendo las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, pues las más grandes, ¿no? Y por otro lado, también Mark Zuckerberg, hace la semana pasada, el 27 y 28 de septiembre, anunció los nuevos MetaQuest 3. Estos visores de realidad mixta, realidades mixtas, aumentada y virtual, que ya van a estar disponibles ahora en octubre por 500 dólares. Cada vez bajan más de precio, cada vez es mejor la tecnología y ahora vas a poder jugar Xbox a través de estos visores de realidades mixtas sin tener una consola. Todo a través del Xbox Cloud Gaming conectados a Internet. Entonces, bueno, son algunas recomendaciones y algunas nuevas funciones que tienen las compañías, como por ejemplo YouTube, próximamente también va a haber traducción simultánea doblada con la voz de la persona que sale en el video. Eso va a estar muy interesante gracias a la inteligencia artificial. Gracias y nos vemos pronto.